La semana pasada tuvimos la eliminatoria en la ciudad de Cancún de la selección que va a representar el estado de Quintana Roo en el regional y tuvimos una buena competencia, quedamos en cuarto lugar y quedaron cuatro muchachos del municipio preseleccionados para la selección del estado. Uno de ellos es Carlos Hideki Mendiola, que estuvo muy bien bateando, él juega tercera base. Tenemos a Omar Pacheco, él es catcher, también le fue muy bien en el bate. Tenemos a dos muchachos de comunidad, la comunidad de Nocbec, Alan Iván Díaz-Viveros, él lanzó un juego de seis entradas. Y a Jorge Cajún Fernández, que él también tuvo su participación en dos juegos, él es de la comunidad de Tepich, son los que quedaron seleccionados.